¿Qué es eso? ¿Es tierra quemada? ¿Por qué es tan higo? Es todo quemada. Pero eso no es un fuego que ha quemado la vegetación aquí. Así funcionan los químicos. Una parte es verde, la otra es quemado. Eso es quemado con una química muy fuerte que mata todo. Y esa es calle pública. Aquí viven gente. Aquí la gente va a la playa. Eso es calle pública. Y eso es prohibido. Eso no es un herbicid selectiva. Eso es un herbicid que mata todo. Glyphosat.